La Administración Municipal quiere agradecer a todas las personas que hoy hicieron parte de la celebración del Día del Movimiento. Recuerden que es el Día Internacional del Movimiento y agradecemos a todas las personas que hoy han participado en las diferentes actividades que se han realizado desde todos los sectores. Recordemos que tuvimos actividades desde caminatas, ciclovías, banquitas, voleibol, eventos que van encaminados a una buena actividad física. Un agradecimiento muy especial a la institución educativa EFE Gómez, a todos los educadores y a todos los alumnos por hacer parte de este gran día. También unas felicitaciones a Indeportes Antioquia por este programa, por sus alumnos, que cada día coge más fuerza y cada día nos demuestra más que la actividad física hace parte de nuestro estilo de vida. Muchas gracias. 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 Gracias.